Llegó el chatarrero buscando viejas, torcidas, chuecas, charetas, mudas, cojas, tuertas, esmueladas, gordas, flacas, pequeñas, altas Aprovechen que soy enamorado y me llevo todo lo abollado No hay mujeres feas, solo belleza rara Ay que suerte tan bonita, la que tengo en esta vida Tengo viejas a montones de 40 años pa' arriba Ando con varios amores, las mujeres son mi vida Descanto mis canciones y en zonan la melodía Me dicen el chatarrero, ¿por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Son Zuraño Juliana Juliana es la más flaca, ella se le ve el huesero Pero se siente contenta, sabe que mucho la quiero Porque para un buen zancocho no hay como un pedazo de hueso Porque para un buen zancocho el gusto lo das el hueso Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Las pido, que la da, que la como y no la pago Siempre ando con ellas, ando con las viejitas La voy pasando, mucha plata me han regalado Despreciarla es necesario De mano en mano me van llevando De vieja en vieja vivo gozando Por ella soy más tocado que la camándula en un rosario Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero Mujeres, a bailar, recobetón, campesito Siempre lo vivo pendiente cuando voy a enamorar Porque en las cuatro estaciones hay una que es especial Cuando llega la primavera, pasa la aurora Y se enamoran los paisajes, se enverdecen Las mujeres se enloquecen Entonces ya aprovecho de tenerlas en mi pecho Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero ¡Ay, mi tía y su condejo! Ayer me decía, mi tía Sobrino, ¿qué le pasa con esa coja? Porque a cada rato se la enamora Y yo sé que nunca la va a querer Yo le dije, tía, es cobardía Mirar los defectos de una mujer La coja me dijo que me quería Y yo no la necesito para correr Me dicen el chatarrero ¿Por qué no pelo vieja? ¿Por qué no pelo vieja? Me dicen el chatarrero María Teresa, María del Carmen, Olga María, María la coja Tengo que nombrar a todas En una sola estrofa Y la María que falta su segundo nombre es Dora ¿Cómo queda María Dora?